Dímelo Flow presenta, sabes que tu te bajas un trago y siempre me llamas Me imagino encima de ti, y tu perdiendo el control Cuando me dices baby, yo me vuelvo loco Hacemos lo que tú digas, invita a tus amigas Bailando reggaetón, hasta que salga el sol Y es que tú eres como yo, después de la disco se te antoja Ya no quiero verte más con ropa Y si te sientes mejor, vamos a quedarnos así Hacemos el amor y nos volvemos crazy Tú y yo somos como alma gemela Que solo nos llamamos por la bellaquera Y si te sientes mejor, vamos a quedarnos así Hacemos el amor y nos volvemos crazy Tú y yo somos como alma gemela Que solo nos buscamos por la bellaquera Baby, tú me pones mal, no te estoy mintiendo Me gusta bellaquear, mientras voy conduciendo Es que la ansiedad nos mata Te pones así cuando te arrebata Lo que regasta dentro del carro, contigo no amarro Olvídate el cinturón, por la cintura te agarro Pichear y al cel, tú no vengo un charro Te lo voy a hacer tal y como te lo narro Tú encima de mí Te sientes mejor, no lo puedes negar Te quiero sentir Bájate el pantalón y déjame entrar Dos polvos en corrillo Llegaste hoy sin calzoncillo Sé que te pusiste el chistro amarillo Borracho te gusta el rastrillo En el acto y medio pillo porque me eché dos piquis Por si acaso viene y te esboca Vamos a competir que te voy a partir Pa' dejar el team coca Tú sabes que es crazy Tú eres la jefa Y si te sientes mejor vamos a quedarnos así Hacemos el amor y nos volvemos crazy Tú y yo somos como el más gemela Que solo nos llamamos por la bellaquera Y si te sientes mejor vamos a quedarnos así Hacemos el amor y nos volvemos crazy Tú y yo somos como el más gemela Que solo nos buscamos por la bellaquera Tú y yo ya nos conocemos lo que hicimos Lo que hacemos y queremos De más hasta decirte que tu amor es un veneno Dime a qué hora yo le llego Pa' que nadie te vea Llega sola en el privado yo te llevo ¿Qué? Tú tienes esa magia que complace Y pase lo que pase Después yo hago la pase contigo Yo arriesgo lo que no tengo Después mantengo La relación en la cama yo la atiendo Baby Ja Esta noche tú y yo Vamos a hacer maldades Cuando la luz del cuarto se apague Bellaqueando somos iguales Y antes de que la noche se acabe Pide otra Otra noche, otra Déjate llevar por la nota Hoy quiero volver a verte sin ropa, bebé Tú solo escucha Una unza pa' ponernos crazy Yo te llamo y siempre dices que sí Pa' hacerlo todo el día Como tú querías Hace así de ladito castigándote Bañada en sudor sofocándote Pero sin poderme hablar Pensando en nunca parar Oye Flow Baja el volumen pa' que no lloren Pa' que no lloren Papi, tú nos pon es entonces y Y dontneme gato That sounds good.